¿Saben? Aparte de seguir practicando con las animaciones en tiempo libre, tengo considerado hacer un resplay más adelante para despertar un poco más este canal pese a mi tiempo en la universidad. Pero la decisión sería elegir qué jugar, ya que obviamente hay una gran variedad de juegos disponibles ya sea online o en tiendas. Aún así abundan videos de Minecraft, Fortnite, Grand Theft Auto, Roblox, Five Nights at Freddy's, Undertale, entre otros que suelen ser básicamente frecuentes, pero que ya se vuelven repetitivos en opiniones de otros por cuantos lo juegan en mi opinión. Si quisiera elegir un juego en que no sean necesariamente los que mencioné antes, ya que no soy tan fan de esos juegos, podré elegir entre un juego que ya tengo o ya he jugado o alguno de los que no he jugado antes. Esto incluye si es que voy a usar el emulador en caso de que no tenga alguna de las consolas. Aún así no significa que vaya a estar seguro sobre eso, ya que ese estúpido asunto del copyright puede estar de vuelta por más. De ser así, ¿cómo lo haría si quisiera hacer un resplay de un juego de Nintendo como el Mario Odyssey o Pokémon, o si la música de ciertos juegos estén susceptibles a que me bloqueen el video o el canal? Discúlpeme, pero aún me preocupa eso de que igual pueda volver a pasar, a pesar de que el servicio de Nintendo Creators Program ya fue terminado hace meses. Aún así, sin el Nintendo Creators Program, ¿será seguro de estar subiendo algún juego de Nintendo? En fin, podría necesitar algo de apoyo o consejos para lo que podría ser mi primer resplay definitivo, aparte de hacer más comentarios durante la grabación del juego a jugar. Tal vez avisar sobre lo que voy a subir en alguna plataforma como Twitch, por ejemplo, algún sitio o qué sé yo. Monetizar el video sería otra cosa, ya que igual podría correr el riesgo. Espero que me vaya bien sin problemas con el copyright. Y discúlpeme sobre la falta de YouTube Puppies Hispanos ahora.